Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos entonces con Fraga para que nos diga cuáles son esas habilidades tan importantes que necesitamos tener. Claro, gracias. Esas competencias o habilidades que vamos a empezar a desarrollar, recuerden que es un proceso y no se desesperen si de repente dicen es que yo no puedo tener esta habilidad o yo no puedo desarrollar esta habilidad con mis hijos. Recuerden que el coaching se enfoca en soluciones. El coaching nos va a ver, nos va a ayudar a ver, en vez del problema, nos va a ayudar a ver la solución. Entonces, si tú estás enfocado siempre en el no puedo, con tus creencias limitantes o si estás enfocado solamente en ver el problema negativo, no nos va a ayudar absolutamente nada. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer con nuestros hijos. La primera habilidad es la confianza. Genera un ambiente de confianza en tus hijos. La confianza para ti, ¿qué es la confianza, Laura? Para mí la confianza es que ellos puedan saber que yo estoy ahí para ellos, no importa qué está pasando, que yo estoy apoyándolos a ellos 100%. Y decida lo que decida, pase lo que pase. Así es. La confianza, de cierta forma, es algo que nuestros hijos lo van a sentir al 100% de una forma profunda porque se van a sentir entendidos y comprendidos por los papás. Entonces, cuando tú tienes un ambiente de confianza en tu casa, tienes hijos con una buena autoestima, tienes hijos seguros, tienes hijos que pueden tomar decisiones. Tú te das cuenta la primera vez cuando de repente ves a un niño tan inseguro, con falta de confianza, que realmente en su casa hay algo que les está faltando a los padres fomentar, que es este ambiente de confianza. Entonces, para desarrollar esta habilidad, esta capacidad como padre de la confianza, tenemos que desarrollarles a ellos e integrarles en su forma de vida que todo lo que hagan va a ser bueno. No existe bueno o malo, decidan lo que decidan va a ser bueno. Porque si tú le empiezas a decir, es que eres un tonto, es que elegiste lo peor, es que te equivocaste, es que por qué siempre haces lo mismo, obviamente, pues ahí van a empezar como que a los hijos a crear este tipo de resistencias. Y los voy hundiendo. Sí, claro, y los vas bloqueando. En vez de ayudarlos a potencializar lo mejor, van a estar nada más hundiéndose y bloqueándose, como dice Lau. Hay tres elementos fundamentales que sí es importante tomarlos en cuenta para conectar la confianza al 100% con tu hijo. Cada vez que tu hijo te esté hablando, Lau, velo a los ojos. Eso es muy importante, estar totalmente la mirada fija a sus ojos. Porque así también yo le estoy diciendo, te estoy escuchando. Entonces, cuando tú tienes este contacto con tus ojos y con los de, el contacto visual con los de tus hijos, le estás diciendo yo soy. Cuando tú tienes un contacto también se le podría decir más físico, como un abrazo, o como simplemente tocarle su mano o su hombro. Le estás diciendo aquí estoy, ¿no? Con un contacto físico. Y con la palabra simplemente le estás reafirmando. Sé lo que me estás diciendo y sea lo que sea, estoy aquí contigo. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para la confianza. El contacto con los ojos, que es la parte visual, el contacto físico y también la palabra. Que no haya estas respuestas, si tu hijo te está diciendo algo, que no hayan estas respuestas de es que por qué lo hiciste o empezar a enjuiciar o empezarlo a criticar. Primero, primero escucha. Entonces, que esa es otra habilidad. Pero entonces la confianza la vas a empezar a fomentar siempre de esta forma. Porque luego pasa en donde tú crees que según, por ejemplo, va a poner el ejemplo, ¿no? Que tú como mamá estás así en el celular y tu hijo te está hablando y aunque tú le digas, no, sí, sí, te estoy escuchando. La verdad no es esa, ¿no? Entonces, el hijo no se está sintiendo comprendido porque dice, oye, mi mamá ni siquiera me está volteando a ver. Por eso hay que empezar a ayudarles a que se sientan más aceptados de esta forma. La segunda habilidad es la escucha. La escucha, una cosa es muy diferente escuchar y otra cosa es muy diferente, muy diferente es oír. Cuando tú oyes, solamente estás captando un sonido. Pero cuando tú estás escuchando, estás captando un sonido, pero a la vez también estás interpretando la idea o el mensaje que la persona te está dando. Entonces, la habilidad de la escucha, aquí sí creo y como lo dicen mis maestros, es una de las habilidades que todos los papás debemos de tener al 100% la escucha. Porque cuando no tenemos una buena escucha, estamos generando igual desconfianza en nuestros hijos. Estamos generando esta parte de, como no me está haciendo caso, o los típicos jóvenes que escucho mucho decir, es que mis papás no me pelan. La verdad, pues es lo que estás fomentando porque no estás activa, no estás haciendo una escucha activa. Una escucha activa es cuando estoy realmente percibiendo lo que tú me estás diciendo, el mensaje lo estoy interpretando. Y que yo también te pueda dar una retroalimentación de lo que tú me estás diciendo. En coaching utilizamos una técnica que se llama parafraseo. Tú le vas a regresar a tu coachee o a tu hijo, a la persona que te está diciendo un mensaje, que te está dando un mensaje. Le vas a regresar ese mensaje con tus propias palabras para que le estés confirmando que realmente lo estás escuchando. Por ejemplo, si hay algo que no entendiste bien, tú le puedes decir, te entiendo o te escucho por lo que tú me dices. Ah, bueno, comprendo esto, ¿ok? Siempre el parafraseo va a comenzar como, por lo que tú me estás diciendo o por lo que yo estoy escuchando de ti, es lo que empiezas a darle el mensaje que él te dio, pero con tus propias palabras para que también él esté seguro o ella está segura que sí lo estás entendiendo. Entonces, el parafraseo es una técnica muy buena que también nos va a ayudar muchísimo en la cuestión de la escucha. También tiene que ver mucho con la mirada consciente, que lo acabamos de decir, cuando hay esta confianza, tenemos que empezar a tener este contacto visual. Y sabes que es bien importante que, lo que dijiste al principio, que nosotros como padres asumamos que somos los primeros que tenemos que hacer ese cambio. Claro. Porque a lo mejor tú dices, sí, la mamá está así, pero el niño también, ¿no? O sea, de repente tienes al adolescente y le estás hablando y él está con el celular. Sí, el ejemplo es fundamental. Y obviamente si yo lo dejo de hacer o propicio que nunca pase cuando esté con él, él no tiene por qué hacerlo conmigo. Exactamente. Siempre poner el ejemplo. Hay que poner siempre el ejemplo, eso es fundamental. En toda escuela para padres te lo van a decir, el ejemplo es fundamental. Ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Otra técnica, no, seguimos con habilidad de la escucha, pero otra técnica que es muy buena que se le llama reflejo. Ya aprendimos la técnica del parafraseo, que tú le vas a regresar a tu hijo la información que él te dio con tus palabras, exacto. Y el reflejo es que tú, por ejemplo, si tu hijo te dice, si tú le preguntas, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Y si tu hijo te dice, bien, pero ves los ojos que los tiene llenos de lágrimas o la voz entrecortada, obviamente ahí te está reflejando que no está bien, que no le fue bien. Entonces tú, con esta técnica del reflejo, tú le puedes decir a tu hijo, por lo que yo estoy observando de ti, hijo, no estás bien. Vi tus ojos llorosos o vi que la voz se te cortó, vi que tu mirada la agachaste. Entonces tú puedes empezar a ondear un poquito más sin ser metiche, sin ser chismoso, que tampoco, porque luego hay papás bien controladores y luego si hasta caen mal, en verdad, que digas, a ver, todo teniendo un límite. Pero este límite quiere decir que también seas muy consciente y observes muy bien todo este lenguaje hasta no verbal de tus hijos. Entonces la técnica del reflejo, tú le vas a poder regresar a tus hijos, oye, realmente yo te estoy viendo que cuando me estás diciendo esta situación veo tus ojos llorosos, ¿no? Entonces ahí es tu hijo, ya puede empezar a sacar más información. Si te dicen, no, estoy bien, ya tampoco te metas más, pero sí es importante tener detectados estos puntos, ¿ok? Otra de las habilidades también como papá coach, que es muy importante, es el establecimiento de metas. Y pues es lo que trabajamos en el coaching, con las metas. Si tú no tienes ninguna meta, no hay nada que coachar. Es lo que dice Joseph O'Connor, que es el padre del coaching. Es importante siempre tener una meta. Cuando trabajo en talleres con niños o con adolescentes, esta parte de establecer una meta en verdad los motiva muchísimo y es algo que yo les invito como padres que empiecen a hacer en su casa, con su familia, con sus hijos, a empezar a establecer metas para que ellos empiecen a tener como esta motivación y que empiecen a tener estas ganas de querer lograr algo. Porque a partir de que van a comenzar a trabajar con una meta en su vida, ellos se van a comprometer. Entonces, aquí les vas a ayudar tú inclusive hasta que empiecen a desarrollar el compromiso, los buenos hábitos, porque para lograr una meta tienes que ser constante. Entonces, desde los cuatro años en verdad se puede ayudar a un hijo a establecerle una meta. Tú como papá coach solamente vas a observar que su meta esté bien dirigida, porque una meta debe de ser positiva, una meta debe de ser obviamente real. No, tampoco si tus hijos te dicen metas irreales, pues también hay que ponerle los pies en la tierra, porque una meta debe ser muy congruente también con tu realidad, que esté a tu alcance. Típicos, por ejemplo, ejemplos que les podría decir cuando tengo mis talleres con niños, se ponen metas de ordenar su recámara, se ponen metas como mejorar sus calificaciones, se ponen metas de acercarse más a platicar con sus hermanos o a jugar con sus hermanos. Son metas que son muy realistas, pero que al fin y al cabo por algo quieren lograr algo diferente, ¿no? Porque su estado actual no les gusta. Entonces, una meta va a ser siempre establecida en positivo. Esto quiere decir es que tú nunca vas a decir ya no quiero pelear con mi mamá, por ejemplo, porque la palabra no te limita, te bloquea y es una palabra totalmente negativa. Y es ahí donde estás poniendo el enfoque, porque no estás poniendo el enfoque en el algo positivo. En el algo positivo. Entonces, como papá coach, ojo, tú no le vas a elegir su meta, porque luego también eso es lo típico, ¿no? De que los papás controladores que quieren, no, es que tu meta es esta, porque como tú vas muy mal en la escuela, tienes que escoger una meta de la escuela. No, no. Primero aquí hay que dejar por esta parte de que sus hijos empiecen a ser responsables de sus decisiones y de sus elecciones. Entonces, sus hijos van a elegir cuál es la meta que quieren empezar a trabajar, cuál meta quieren lograr. Entonces, tú ahí te vas a sentar con ellos, con una pluma, con una hoja, les vas a ayudar a establecer su meta. Esta meta debe ser en positivo. En vez de decir, ya no quiero pelear con mi mamá, un ejemplo, podemos decir, tener una mejor comunicación con mi mamá, mejorar la comunicación con mi papá, o todo lo que ellos quieran lograr en positivo. Nunca pongan la palabra no. Algo que también debe de establecerse cuando hay una meta es que también nos pongamos fechas límites, que tú siempre a tus hijos les preguntes, ¿para cuándo quieres lograr este objetivo, Lau? Entonces, es sumamente importante, sumamente importante que el objetivo que tú estés planteando tenga una fecha determinada y que a tus hijos tú les digas cuándo quieres lograr este objetivo, cuándo quieres lograr esta meta, para que también ya tengamos una fecha probable. Si no se cumple, no pasa nada. Sin embargo, ya tus hijos se van a estar focalizando en que antes de que llegue esta fecha... Una fecha determinada. Exacto, y que la acción empiece a realmente reforzarse. Y bueno, ahorita nos vamos a ir nuevamente a nuestro corte comercial. A mí me gustaría que antes de irnos al corte nos dijeras en dónde te pueden localizar, Flávia. Claro, miren, yo estoy dando consulta en DF, inclusive también me pueden contactar vía Skype, porque también doy consultas vía Skype, ya que hay que aprovechar la tecnología. Y mis contactos es mi tele... de hecho les voy a dar mi correo electrónico, que es coach.ostos.gmail.com, en Twitter me pueden encontrar como Ostos Coach, y en Facebook también me pueden encontrar como Psicología y Coaching Fraga Ostos, para que ahí podamos estar en contacto y cualquier duda que también tengan referente a este tema, me lo pueden hacer llegar y yo se los respondo. Claro que sí. Bueno, pues con esto regresamos amigos, no se vayan, quédense, esto está muy interesante.